Nobleza obliga de verdad agradecer a Celina y a Alia Leandro porque han permitido que este libro, desde que lo presentamos en noviembre, ha tenido una repercusión muy importante, ya hemos vendido más de 3.000 ejemplares en tan poco tiempo, así que traerlo acá a Chacabuco, para mí como autor, viene a cerrar una historia y abrir otro camino. Esta historia que viene a cerrar tiene que ver que yo me prometí cuando estaba caminando la provincia buscando historias, que una vez publicado el libro iba a regresar a aquellos lugares en donde yo había estado haciendo entrevistas y recorriéndolo. Entonces para mí volver a Castilla y antes acá a Chacabuco, pero estar en Castilla esta noche a las 7 de la tarde, a tardecita, para mí tiene un significado muy especial porque es un pueblo que por su patrimonio, por la forma de ser de sus habitantes y por la gastronomía que tiene, por ese palenque, que a través de muchísimo tiempo las personas, primero cuando hice una nota, en aquel momento en la revista El Federal, comenzó un peregrinaje de mucha gente a querer probar la comida que hace Estela. Estela no tiene muchas máquinas excepto sus manos y sus ojos y con eso crea estos alimentos. Entonces cuando decidí, cuando la editorial Ateneo me convoca para hacer este libro, tenía 250 historias más o menos, en un porfolio de historias muy importantes y tenía que resumir en 60. Entonces cuando comienzo a hacer la selección, que es muy ardua la selección, con mucho esfuerzo porque cada historia que dejaba era una familia rural o era un emprendimiento o era un pueblo, pero decidí poner o incluir en estos capítulos de comida criolla al palenque y también a Castilla porque el capítulo retrata el pueblo. Era un capítulo que estaba ahí obligado a estar, obligado de la mejor manera porque creo que de verdad que hay que rescatar esos sabores que gente como Estela tiene en esta particularidad de hacer todos los días, en forma despreocupada, con mucho amor y compromiso por los productos del territorio. Entonces creo que esos sabores que se han perdido en las ciudades grandes, se recuperan, se revalorizan, se resignifican en los pueblos como Castilla y en estos lugares como el palenque que están todavía que conservan cierto espíritu pionero para mí, decirlo de alguna manera, y donde están para mí preservados estos aromas que nos hacen ser argentinos y no otras personas porque estos aromas, ese aroma a ajo, a la pasta, a los ravioles, a la milanesa, ese aroma nos hace hacer como somos nosotros. Y ahí creo que ahí en el palenque están como resguardados estos aromas. Y entonces volver a Castilla para presentar el libro es una oportunidad para mí muy importante para la gente del pueblo también que puedan tener el libro en sus manos. Entonces para mí eso es lo más importante que tiene el trabajo periodístico, tal como lo consigo yo, en ir a buscar la historia, el lugar in situ. Para mí es eso, es encontrarme con amigos, es saber que estoy en un lugar, me siento como en casa, en lugares como Chacabuco, o en Viamonte que estuve la semana pasada, o en Coronel Vidal donde estuve la otra semana, o en Mercedes, es decir, me siento como en casa en otros lugares. Yo creo que todavía en lugares así uno puede estar viviendo una vida tranquila. Los pequeños pueblos, mucho más pequeños como Chacabuco, es una situación en la ciudad, pero lugares más pequeños que Castilla todavía, lugares como Curamalal en Coronel Suárez que tiene 80 habitantes, o Dufaur que tiene 100 en Pihué. Son lugares de verdad muy chiquitos donde todavía está, Buenos Aires tiene eso, que está como latente un espíritu de pionero, un pionerismo, algo de frontera, del Fortín. Hay todavía lugares de frontera en la ciudad de Buenos Aires que a pesar de que sean lugares donde hay internet, donde la gente se mueve al ritmo moderno, todavía está esa cosa que yo creo que en los pequeños pueblos todavía está ese gem que nos hizo a los argentinos hacer un país como el que hicimos, en el siglo XIX, que fue muy importante como creció el país hasta la mitad del siglo XX. Tuve un crecimiento muy importante en lo social, en lo cultural y en lo comercial, con el tren, por ejemplo, como columna vertebral para comunicar los pueblos, las personas, pero también para trasladar la producción. Ahora que menciono el tren, es de verdad un clamor popular en todos los pueblos, la vuelta al tren, a ese tren, que como decía, unió los pueblos, las familias y permitió llevar la producción propia, la producción del territorio hacia los grandes mercados. Ojalá que tengamos la posibilidad, quienes estamos viviendo en esta época, de un regreso del sistema ferroviario porque haría muy bien a todos los pequeños pueblitos. Gracias por ver el video.